Baby Shark Brooklyn ¡Wow! Estoy muy emocionado. ¿A dónde iremos hoy? Ya lo verás, tiburón bebé. Solo sígueme. Pinkfong, ¿puedes darme una pista, por favor? Está bien. Tengo algunas pistas por aquí. ¡Hey! ¡Hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh! ¡Vamos! Vamos con Pinkfong y tiburón bebé. Baila a toda hora en todo lugar. Pinkfong y tiburón bebé. ¡Aventuras de baile! ¡Tiburón bebé, mira! Aquí hay dos fotografías. Parece que las dos fueron tomadas en un lugar frío. Tienes razón. Creo que también veo icebergs. ¿Un lugar frío? ¿La Antártida? ¡Tomemos nuestras fotos y vamos a encontrarla! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Esos se parecen a los icebergs de la foto! ¡Guau! ¡Mira! ¡Encontré un huevo redondo! ¡Ja, ja, ja! Me pregunto de quién será ese huevo. ¡Mmm! ¡Oh! ¡El huevo se está rompiendo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un pingüino bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Es adorable! ¡Ja, ja, ja! ¡Era la familia pingüino la que estaba en la foto! ¡Hola, familia pingüino! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¿Cuál es la siguiente pista? ¡Tarán! ¡Oh! Aquí también veo algunos icebergs. ¿Icebergs? ¡Ah! ¡El Ártico! ¿Quién vive en el Ártico? ¿Puede que sean... osos polares? ¡Ja, ja, ja! ¡Por allá! ¡Un oso polar! ¡Creo que los osos polares se están cazando juntos en familia! La cosa blanca y peluda no era algodón de azúcar. ¡Tampoco eran nubes! ¡Era el pelaje de un oso polar bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Eran las familias de animales que estaban en la foto! ¡Ja, ja, ja! ¡Las familias de animales son encantadoras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta es mi mamá y este es mi papá. Mi mamá me puso en un huevo y papi me cuidó con su amor. Yo amo mucho a mi familia. Yo amo a mi bebé. Soy un cangurito, yo soy un cangurito, yo soy yo. Esta es mi mamá y este es mi papá. Mi mamá me puso en su bolsa cuando era pequeño como un frijol. Yo amo mucho a mi familia. Yo amo a mi bebé. Soy un osito polar, yo soy cop. Esta es mi mamá y este es mi hermano. Si tenemos hambre, vamos a casar. ¡Ja, ja! Yo sé casar y nadar. Yo amo mucho a mi familia. Yo amo a mi bebé. ¡Aventuras de baile! ¡Guau! Son los deditos tiburón. Tiburón, bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, bebé, tru, tru, tiburón, bebé, tru, tru, tiburón, bebé, tru, tru, bebé. Tiburón, mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, mamá, tru, tru, tiburón, mamá, tru, tru, tiburón, mamá, tru, tru, mamá. Tiburón, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, papá, tru, tru, tiburón, papá, tru, tru, tiburón, mamá, tru, tru, papá. Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuela, tú 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 Tiburón, abuela, tú 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 tú, abuela Tiburón, abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Abuelo! Nosotros somos los deditos tiburones. Mueven, mueven los deditos tiburones. ¡Sí! ¡Tiburón, abuelo! Tiburón, papá, tuturú, tuturú, papá. ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡A casar! Alcazar Elle Ya acabo Tuturubuturú se acabó, tuturubuturú se acabó, tuturubuturú se acabó Tiburón bebé turuturú, tiburón mamá turuturú, tiburón papá turuturú, abuela Sí, tiburón abuelago turú, tiburón abuelo turuturú, a cazar turuturú, a cazar Esperen ¿Eh? Tiburón, tía, tuturú, tiburón, tía, tuturú, tiburón, tía, tuturú, tía Tiburón, tío, tuturú, tiburón, tía, tuturú, tiburón, tía, tuturú, tío Tiburones, primo, tuturú, tiburones, primo, tuturú, tiburones, primo, tuturú, primos A cazar tu dururik turu a escapar bu dururik turu salvos ya duk du lorik turu salvos ya duk du lorik turu salvos ya ... ¡Se acabó! Un día en Halloween Los timones flujos y una olla Revolver es lo único que hacen Pero nadie sabe lo que hay en la olla ¡Dururururú! ¡Durururú! 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 Tiburón me de brujo revuelve la olla ¡Olla! ¿Qué podrá hacer? ¡Dururururú! ¡Ojos viscosos a la olla! ¡Bú! ¡Galletas de hongo! ¡Dulces tenebrosos! Tiburón mamá bruja revuelve la olla ¡Mmm! ¿Qué podrá hacer? ¡Durururú! ¡Dururú! ¡Durururú! 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 ¡Mocos pegajosos a la olla! ¡Biscosos! ¡Jaleas de mocos! ¡Durururú! 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 ¡Tiburón abuelo brujo revuelve la olla! ¡Yum! ¡Qué podrá hacer? ¡Durururú! 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 ¡Almejas momias a la olla! ¡Bah! ¡Bollos de momias! ¡Dulces tenebrosos! Somos la familia de tiburones brujos Y tenemos lista nuestra receta ¿Qué le pondrán para Halloween? ¡Hueso! ¡Corsiélago! ¡Diente de vampiro! ¡Lo que sea! ¡Dulces tenebrosos! ¡Halloween! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Halloween! ¡Ven a probar nuestros dulces tenebrosos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Halloween! ¡Truco o trato! ¡Turururú! ¡Escalofriante! ¡Turururú! ¡Tururú! 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 ¿Quieres uno? ¡Tururú! 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 ¡El tiburón bebé perdió su diente y comenzó a llorar! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! ¡Temo que mi diente he perdido! ¡No te preocupes! ¡Te saldrá otro diente! ¡Te saldrá otro diente! ¡Diente! ¡Diente! ¡Mi diente ha filado! ¡Tururú! 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 ¡Al tiburón bebé le salió otro diente y paró de llorar! ¡Oh, madre mía! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me salió otro diente! ¡Oh! ¡Te lo dije! ¡Mi tiburón bebé! ¡Diente! ¡Diente! ¡Mi diente ha filado! ¡Tururú! 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 ¡Turú! ¡Tururú! ¡Tururú! ¡Tú, tú, tú! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo amaneciste? Muy bien, muchas gracias Corran ya, corran ya ¡Uf! ¡Estamos a salvo! Pepe Pepe Tiburón, abuelo, abuelo 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 Tiburón, abuelo 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 ¡Sí! ¡Sí! ¿Miedosos? ¡No, no, no! ¿Disco, tiburones? ¡Eso somos! A escapar, turururu turu A escapar, turururu turu A escapar, turururu turu A escapar ¡Aaah! ¡Salvos ya! ¡Turururu turu! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Uh! ¡Se acabó! ¡Turururu turu! ¡Se acabó! ¡Turururu turu! ¡Se acabó! ¡Turururu turu! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Se acabó! ¡Turururu turu! ¡Se acabó! ¡Turururu turu! ¡Se acabó! ¡Turururu turu! ¡Se acabó! ¡Oh, sí! ¿Qué te pasa, cerdito bebé? Mi cola, mi cola ¿Tu cola? ¡No está! ¡No está! ¡Tu cola! ¿No está? ¡Hey! ¡Hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos con Pinkfong y Tiburón Bebé Baila a toda hora en todo lugar Pinkfong y Tiburón Bebé ¡Aventuras de baile! ¡Aventuras de baile! ¡Mi cola no está! ¡Tranquilo, cerdito bebé! ¡Tu cola! ¡Mi cola! ¡Encontraremos tu cola! ¡Así es! ¡La buscaremos todos juntos! Pinkfong, ¿estás listo? ¡Estoy listo! ¡Vamos a encontrar la cola del cerdito bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cerdito bebé, ¿cómo es tu cola? Mi cola es... ¡Corta! ¿Corta? ¡Oh! ¡Ajá! ¡La encontré! ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esta es una cola de conejo! ¡Bah! ¡No! ¡No! ¡Esa no es mi cola! ¡Mi cola es rizadita! ¿Una cola rizadita? ¡La encontré! ¡Encontré la cola del cerdito bebé! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Esta es una cola de artilla! ¡Bah! ¡No! ¡No! ¡Esta no es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Va! ¡No! ¿Dónde está mi cola? Tú has visto una colita, mi cola de cerdo Tú has visto una colita, gorda y risadita De cebra para espantar, de canguro para descansar Oh no, 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 esa no son Tú has visto una colita, mi cola de cerdo Tú has visto una colita, gorda y risadita De pavo real para encalanar, de perro para saludar Oh no, 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 esa no son Bueno, voy a buscar mi cola otra vez ¡Ajá! Tú has visto una colita, mi cola de cerdo Tú has visto una colita, gorda y risadita De hipopótamo para saludar, de perro para nadar Oh no, 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 esa no son ¡Aventuras de baile! ¡Aventuras de baile! ¡Aventuras de baile! ¡Aventuras de baile! ¡Ja, ja, ja! ¡Ríe! ¡Muy feliz! ¡Jajaja! ¡Triste! ¡Enojador! ¡Sorprendido! ¡Ay, ay, ay! Estás muy feliz, ríe fuerte ¡Jajaja! Si estás triste puedes llorar Si estás enojado respira Si estás sorprendido salta ¡Ay, ay, ay! Tengo hambre Asustado ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Hola! Tengo sueño Si tienes hambre oye tu estómago Si tienes miedo tápate los ojos ¡Oh, no! Si tienes timidez cúbrete ¡Hola! Si tienes sueño da un gran bostezo ¡Oh, no! Brilla tiburón bebé Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante en el cielo Brilla tiburón bebé Me pregunto qué serás Brilla tiburón bebé Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante en el cielo Brilla tiburón bebé Me pregunto qué serás Tenemos una situación Manos a la obra I-O, 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 agentes tiburón Ayudando los animalitos ¡Oh, están enredados! No te preocupes Somos amigos I-O, I-O, súper amables ¡Agentes! Durú, turú, turú, turú Turú, 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 turú I-O, I-O, agente tiburón Pueden ayudar a mi amigo ¡Oh, está atrapado! ¡No te preocupes, amigo! ¡Io, io, súper valiente! ¡Ajante! ¡Vamos! ¡No te preocupes! 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 A seis pececitos un día conocí Gorditos, flaquitos y de ojos grandes Pero el pulpo vino y los asustó ¡Pum! ¡Pum! ¡A escapar! ¡Pum! ¡Pum! ¡A escapar! ¡Pum! 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 ukelele, pinga-dim, pinga-dim, dinga-dinga ukelele, pinga-dinga-dim ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!